¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él es actor de varias telenovelas, ha hecho la telenovela, te cuento, ha participado en la telenovela Ojitos Hechiceros y también en la serie En la Piel de Alicia. ¿Ya saben de qué se trata? ¡Señoras y señores, como ustedes, Martín Velázquez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Martín! ¡Hola, hola, hola, amigos! ¡¿Cómo están?! ¡Ay, qué bonito! Estoy muy emocionado, Iris. Estoy muy emocionado de estar aquí. Agradecer siempre a todas las personas aquí, a TV Perú, este programa hermoso, Pugyaspa y a Chay, a Juan Carlos, ahí por darme la oportunidad de estar aquí. Este programa me emociona muchísimo. Cuando lo vi por primera vez, dije, ¡ah, qué increíble! Me gustaría yo tener la oportunidad también de estar acá y mira cómo es la vida. Aquí estoy, Iris. Aquí estoy. Aquí estamos para alegrarnos y con muchas ganas de aprender. ¡Qué hecho! Porque así es, los invitados del día de hoy dicen lo mismo, están con muchas ganas de aprender. Así es, así es. Todos tienen muchísimas ganas de aprender. Estamos aquí todos para aprender y aquí todos lo vamos a hacer poco a poco. Así que, Iris, cuando tú quieras, nos toca presentarlos, ¿no? ¡No nos conocemos de una vez! ¡Sí! Estoy muy ansiosa por conocerlos. ¿Quiénes están con nosotros? Le vamos a dar la bienvenida a Connie Chaparro. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Cómo están! ¡Hola! ¡Súper feliz! ¡Feliz de estar acá, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Connie, bienvenida. Ahora, nuestro siguiente participante, que tú me dijiste una palabra, hay una palabra para participante, ¿no? Yo te lo voy a recordar. El público también nos va a ayudar a recordarte. ¿Cómo se dice? Participante en Quechua. Atipanacu. Connie, para que vayas aprendiendo. Atipanacu. Atipanacu. Entonces... ¿Qué te parece si presentas al Atipanacu? Por supuesto. Aquí voy. Nuestro siguiente Atipanacu, aquí es una persona, es un amigo muy querido. Se llama Daniel Caro. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Gracias. Y bueno, nos toca una siguiente participante, ¿no? Alguien para completar ahí los tres Atipanacu. Bellísima, bellísima y muy querida también. Y a propósito de la palabra bellísima, te voy a enseñar cómo se dice esa palabrita en Quechua. A ver, por favor. Y tú la vas a presentar con la siguiente palabra en Quechua. Perfecto. Suma, suma. Suma, suma. Ajá, suma, suma y dile el nombre para que pueda hacer su ingreso. Entonces, la siguiente Atipanacu es la suma, suma, Giorgette Cárdenas. ¡Giorgette Cárdenas! ¿Cómo están? Muy contentos, muy contentos de tenerlos aquí, queridos Atipanacupuna. Y sobre todo sabiendo que estamos aquí para aprender el quechua, una de nuestras lenguas originarias. En el Perú, por si acaso, les comento, tenemos 48 lenguas originarias y una de ellas está enseñando aquí en TV Perú, el quechua. ¡Qué bueno! Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se están sintiendo? Bueno, yo estoy muy feliz, muy contenta de estar en este programa porque me llena de orgullo que ya tenga un buen tiempo y que tenga mucha audiencia, ¿no? Y no solo los niños tienen que aprender, sino también los grandes tenemos que aprender nuestra lengua. ¡Qué lindo! ¡Aplausos para Connie! Daniel, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás aquí? Medio nervioso por aquí por aprender. A veces algunas personas podemos estar nerviosos por estar en un ambiente donde no estamos muy informados quizá, pero ¿cómo te sientes aquí? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí. La verdad es que creo que este programa es muy importante. Creo que el quechua es un idioma que tenemos que recuperar los peruanos y las peruanas, así que aquí estamos. ¡Excelente! ¡Aplausos por favor para Daniel! ¡Claro que sí! ¡Jorgé! ¡Jorgé! Tienes que decirme bella, si no, no te hago caso. Disculpa. Yo te recuerdo. ¡Zuma, Zuma y Jorgé! ¡Muy bien! ¡Masuma y Jorgé! ¡Por favor! ¡Yo estoy Cusa y Aña! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Jorgé, Jorgé, por favor! ¿Podrías comentarnos a nosotros qué significa lo que has dicho? ¡Cusa significa que está excelente, ¿no? ¡Excelente! Y Cusa y Aña, que es todo junto, significa demasiado, demasiado muy bien. ¡Aplausos para Jorgé! ¡Muy bien! ¡Han venido a sorprendernos con una palabra muy, muy bonita y muy utilizada también! ¡Has estado estudiando, Jorgé, por lo visto! ¡Tú ya sabes! ¡Chancona, chancona! ¡Chancona, chancona, Jorgé! ¡Muy retadores han venido para el día de hoy! Así es. Y tú, ¿cómo te estás sintiendo, Martín? Cuéntame. Bueno, ¿qué te parece, Iris, si te recordamos? ¡No sabes! Está emocionadísimo también. Perdón, perdón. Pero, Iris, yo quiero comentarte quiénes van a ser los participantes que van a ir a la gran final. Ah, yo te los voy a presentar. Se los voy a presentar, chicos. Durante estos meses han estado viniendo varios a Tipanacu. Y les cuento, en competencia ellos son los que han quedado para pasar a la gran final. Ajá. Paula Rojas, Adrián Cruzado y Piero Quea van a competir por un premio de... No se van a ir con las manos vacías. No, para nada, para nada. A ver, a ver, cuéntame, ¿cuánto se puede llevar el que gane en la gran final? Por favor, díganos, compañeros, ¿cuánto se están llevando la persona que vaya a ganar? ¡10.000 dólares! ¡10.000 dólares! ¿Yo puedo jugar? ¿Yo puedo jugar? Giorget, ¿tú quieres participar ahora? Por favor, Giorget. Giorget, por favor, para la siguiente temporada esperamos ahí tu aplicación para ser una concursante. Muchísimas gracias, mamá. Y claro que sí, al igual que Giorget, que quiere jugar por los 10.000 soles, amigos, ustedes también pueden enviar sus solicitudes a pupliaspayachay, arroba irdp.gov.pe. Entonces, envíennos sus datos. Iris, por favor, ¿qué te parece si comenzamos a jugar así? Estoy así emocionado, quiero comenzar a jugar ya. Me parece perfecto, yo también estoy emocionadísima, quiero verlos competir a Tipanacucuna. Entonces, para empezar, chicos, les voy a enseñar a contar los números hasta el 3. Ok. Ok. Perfecto. El número 1 es Hup, repetimos todos, Hup. Hup. El número 2, Iskai. Iskai. El número 3, Kimsa. Kimsa. Y para empezar vamos a decir Hayari. Hayari significa empecemos. Hayari. Hayari. Entonces, el siguiente juego, Iskai, Iskai Manta, en español sería de par en par. De par en par. Así es. Iskai, Iskai Manta. Y para dar inicio vamos a voltear durante 20 segundos, 20 segundos para ver lo que hay detrás de este tablero. El reto de ustedes es adivinar los pares que tenemos en pantalla. ¿Está bien? Entonces, vamos a contar para poder ver ya las imágenes. Perfecto. A ver, vamos. Hup. Pongamos en práctica. Hup. Iskai. Iskai. Kimsa. 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 Hayari. Vamos a ver las imágenes inmediatamente. Atentos, atentos. 20 números. No dejen que mi voz los distraiga. Tienen que estar atentos en lo que se está viendo ahorita. ¿Qué es lo que estamos viendo, Iris? Yo veo falditas, camisitas. Hay por ahí. Se ve el tiempo. ¡Quinta, Iskai, Iskai. Se acaba el tiempo. Se acabó el tiempo, Atipanacupuna. Giorgette, yo pienso que ese movimiento es como que por ya querer lanzar los números, ¿no? Los pares. Yo creo que sí, ya se los aprendió toditos. Sí, Ari. Pero vamos a ver qué tal les va. Ari. Les cuento, te cuento, Martín. Cuéntame. Que tiene más chance el Atipanacup que empieza primero. Atipanacup. Pero el más veloz porque van a hacerlo a través de la botonera. Así es. Tienen los botones ahí y a la cuenta, que yo la voy a dar porque he estado aprendiendo. Si no me ha pedido la primera, ya fui. Ahí van a poder apretar el botón. Así que va la cuenta. Manitos atrás, chicos. Manitos atrás, manitos atrás todos. Las dos manitos atrás. Va. Yo me olvidé. ¡Hook, Iskai, Kinza, Hayari! ¡Ah! ¡Ya me lo ves, Daniel! Daniel Calo tiene la velocidad en las manos. Daniel, eres el primer Atipanacup, así que por favor, vienos. Tenemos el primer par. ¿Qué es lo que? ¿Hook? 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 whoook? a y 10, ¿cómo se dice? ¡Y Challenge! Y Challenge Catwomanес Unfair. ¡Chucha! ¡Chucha, explore! ¡Cusa! Muy bien. ¿Qué significaría? ¿Qué significa cabello? Muy bien, Martín, muchas gracias. Significa cabello. Así que, a ti para algo, Daniel. Muy bien, Kusa. Muy bien. Y les voy a comentar una cosita. Estén muy atentos al significado de las imágenes que estamos sacando. ¿Por qué? Porque durante el programa, en los siguientes juegos, se van a repetir lo que ya estamos aprendiendo aquí. Ok. ¿Ah? Ya con ese aviso, chicos. Es una clase completa, redonda. ¿Pueden repetir una más? Georgette, ¿quiere preguntar? Sí, sí. Sí, profesora. Una pregunta. Ah, y a Chachi. Si yo quiero decir que mi cabello está excelente, es mi chukcha, esta... ¿Kusa? Kusa. Kusa, yaña, ¿no? Kusa. Kusa. Kusa, yaña. Ahí quedaría más como sumach, ¿no? Sumach. Sumach chukcha, cabello bonito. Sumach chukcha. Ah, qué linda intervención. Está muy bien, así aprendemos. Pero como Daniel ha sacado su par, continúa con los siguientes. Vamos. Tienes más oportunidad. Vamos, Daniel. Iskay. Iskay, que es el número 2. Bien. Ahí. Y 14, ¿cómo se dice? Chukcha Tawaiu. Chukcha Tawaiu. No. ¡No! Ay, Manamalinchu. Manamalinchu. Manamalinchu, incorrecto. Vamos a ver. Connie, es tu turno. Dios mío, ya me mareé. Vamos, Connie, quien no arriesga, quien no arriesga, no gana. Con fe, Tawaiu, 4. Tawaiu. Tawaiu. Tawaiu, 4. Wally. 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 Y aquí Connie significa falda. Ahí está. ¿Falda? Wally falda. Y si quieren decir faldita, solamente se le agrega el sufijo cha. O sea, a Wally le agrega... Wally cha. Alguien ya lo dijo. Wally cha. Wally cha. Muy bien, continuamos. Tengo que seguir. Sí, Connie. Ahora me voy a inventar. A ver. Yo tenía esas dos y ahí me quedé, pero... Caray. Ya, bueno. No me tengo que... Con fe, con fe. A ver, 5. Pichka. Warmi. Ah, Warmi. ¡Uh! Ya me fue. Una ayudita por ahí. Métele, métele. Tú puedes, tú puedes. 19. Chunkka. Iskugniuk. Chunkka. Iskugniuk. Warmi tú, Samana. ¿Qué es Warmi? Warmi es mujer, pero igual lo vamos a reforzar en un momento más. Así es. Georgette, ha llegado tu turno. Andi, para que, Georgette. Suma, Suma, Georgette, por favor. A ver, ya se lo saben las palabritas. A ver, vamos a ver ya. 17. 17. Iskugniuk. Iskugniuk. Guarmi. ¡Warmi! ¡Uh! ¡Uy! ¡Yorguien tenía su barralito! ¡Ay! Escúchame, yo creo que sí sé cómo se dice, ¿ah? A ver. Iskai, Kimsa, Tawan. ¿Pichka? ¡Pichka! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Kusa, Yorguien! ¡Kusa! ¡Warmi! ¡Warmi! Ahora sí, Guarmi se dice mujer. ¡Mujer! Guarmi es mujer. Martín, mira, Georgette ha venido decidida a sorprendernos. ¡Decidida! ¡Caray! Ha estudiado. ¡Ya ves, tiene que estudiar! El año 19. ¡Tuta! ¡Lo volvieron a sacar! ¡Salió otro momento! ¡Uy! ¡En el mismo lugar! ¡Dios mío! ¡No me hagas esto, por favor! Atipanaku, Yorguien! ¿Cuál es el número? Ah, 14. ¡Chuncatabayu! ¡No! ¡Uuuh! ¡Yakabana, manichu! SIN EMBARGO, CARATI PANAKUJA LOGRANDO SU PUNTAJE. MUY BIEN. A VER, DANIEL, VAMOS, VAMOS. ESTÁ REÑIDO. 15 ES CHUNKA. CHUNKA PICHCAYU. CHUNKA PICHCAYU. NO. NO ERA. 15. UNCU. TE VEGO PREOCUPADO, DANIEL. CON FE TAMBIÉN. LA FE, CALMA LA PREOCUPACIÓN. JANCHI 7. SIENTES. SIENTES. Uy, DANIEL, TAMBIÉN. SIEENTES. SIEENTES. Uy. LE HA DEJADO CHANCE A CONY. ATI PANAKU CONY. ES TU TURNO. 7. SIEETE. VAMOS, DONY. LAIKA. 14. CHUNKA PICHCAYU. LAIKA. 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 MUY BIEN. ESTÉ MUY CONTENTA. MUY CONTENTA. MUY CONTENTA. MUY CONTENTA. MUY BIEN. Y POR CADA UNO DE LOS ATIPANAKOS. ASÍ ES. AHORA UNA MÁS. UNITA MÁS. A VER. EL NÚMERO 12. EL NÚMERO 12. EL NÚMERO 12. EL NÚMERO 12. TUTA. EL NÚMERO 12. NOCHE. NOCHE. SIGNIFICA NOCHE. A VER. 8. PUSAJ. 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 QSAJ. PUSSAJ. ¿Dónde está? Uy, POR AHÍ ESTABA. Por AHÍ ESTABA. POR AHÍ ESTABA. noches. 20. 20. ¡20! ¡Jorgiet! De otro turno. ¡Jorgiet! ¿Me parece o estás un poco emocionada? Me parece. Parece que es un par. A mí me gusta ganar, perdón, no es cierto. 15. ¡Chunka pichayug! ¡Chunka pichayug! ¡Uy, ahora me voy a buscar el otro! ¡No! 8. ¡Busaj! CUS. 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 CUS significa camisa. 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 Vamos, Georgette. Muy bien, muy bien. Ya seguimos, Georgette. No me pongan nerviosa, no me pongan nerviosa, no me pongan nerviosa. Trece. No, no, no. Eso no ha aparecido antes. Eso no ha aparecido antes. Sí ha aparecido antes. No, no. Ahí está. Por favor, Jordi, por favor, repite lo que acabas de hacer. Ahí, la vidente, la vidente. Y ya lo tiene. Parece que ya lo vio. ¡Once! ¡Once! ¡Oh! ¡Qué amada! Manejado imágenes de veladas, posiblemente para ayudar a Daniel. Vamos a ver qué tal te ve, Daniel. Atipanaco, Daniel. Es tu turno. Iskai. Dos. Cachicachi. ¡Oh! Tres. ¡Oh! Me, había olvida. Trece. ¡Uy! Trece. Cachicachi. Bravo. ¡Cachicachi, les cuento que es la libélula. Así es, Iris. ASÍ ES. MUY BIEN, VAMOS, DANIEL, CONTINUEMOS. QUINZA, QUINZA. QUINZA, TRES. NÚMERO TRES. TRES. KUNKA. SALIÓ TAMBIÉN. POR AHÍ ESTÁ. SALIÓ. SALIÓ. AL MEMORIO, DANIEL. SALIÓ. POR AHÍ ESTÁ. CONI YA LO TIENE. 20. NÚMERO 20. ISKAY CHUNKA. AJA. ISKAY CHUNKA, 20. 20. Uy, MANA, MANA, MANA. AHÍ FALTA. AHÍ FALTA. ES EMOCIONADÍSIMA PORQUE PARECE QUE YA TIENE SIS SIGUIENTE PARES. QUINZA. QUINZA. KUNKA. NÚMERO 3. QUINZA. ¿DÓNDE ESTÁ EL PAR DE KUNKA? CHUNKA. ONCE. KUNKA. AHÍ ESTÁ. A LINGLY. MUY BIEN. KUNKA, SIGNIFICA, A VER, VAMOS A DARLE LA OPORTUNIDAD A ALGUNO DE NUESTROS ATIPANAKU KUNKA. AHÁ. QUÉ SIGNIFICA KUNKA. CUEYO. CUEYO. EXCELENTE. KUSA. KUSA FOR A CARA UNO. SEIS. SUFTA. SEIS. JARI. 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 CONI. ¿DÓNDE ESTÁ? NO ME GUSTA QUE ME GANTE. PARECE QUE CON CONI TERMINAMOS EL TABLERO juntos. KUNKA. SE CUSA, CONI. KARI, KARI, QUÉ LINDO. JARI, 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 JARI. JARI, 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 JARI. CONI, CONI, PERO REPITE UNA MÁS LA PRONUNCIACIÓN, LA Q SUENA COMO UNA J INTENSA, HARI, HARI, QUE BONITO, QUE SENSUAL, HARI, HARI, ASÍ ES, VAMOS, TERMINAMOS, CONCLUYAMOS, CHICOS, PERDÓN, DEL DUBÉLULAMO, DIMAS DE WASS, Y SI VIENÍA ESTUDIADO, 16, 9, CHONKY, SU STAYA, KAIRA. KAIRA, KAIRA SIGNIFICA SAPO, SAPO. ¿QUÉ ERA KACHICACHI? LIBÉLULA, LIBÉLULA. MARTIN ¿QUÉ TE PARECE SI VEMOS EL PUNTAJE? ¿QUÉ TALES HABRE LOS ANTIMANACU FUNA? A VER UN PUNTAJE DE LOS ANTIMANACU. ¿CÓMO VA? Ahí, Atipanacu ya tiene 20 puntos, Daniel gano 20 puntos, y Connie tiene 60 puntazos. ¡Aplausos para cada uno de los Atipanacu, amigos! De esta forma, comimos payacha y aprendemos quechua de una manera divertidísima. Nos vamos a un corte. ¡Corte comercial! ¡Júntimos a Acuña, Marcos! ¡No se muevan! ¡El chocito cortito de más! Si tú me bailas así, yo me muero de amor. Tú no pares, por favor. ¡Baila, nena, con Marama! Y nos mirábamos con ganas por eso. ¡Mañana no estás! ¡Continuamos y cuñamos, amigos! ¡Ya estamos de vuelta en Puclias Payachay! ¡Cuánta buena energía se sienta en el estudio! Y aquí los chicos enseñando a bailar también. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Así es, Iris! ¡Estamos de vuelta! Así es, hay algo que tengo que contarte a ti, Panacucuna. Les cuento que nuestro querido Sahra se ha robado el corazón de muchos, muchos niños que nos están viendo en este momento. Sahra, ¿qué le dirías a los niños que nos están viendo ahora? ¡Oh, su corazón late por todos los niños! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para él! Pero también, Martín, te cuento que Puclias Payachay es visto por todo, por todo el país, en diferentes lugares. Y en este momento justamente quiero enviarle un saludito a uno de nuestros televidentes que nos ve día a día. ¡Cuéntame! ¡Ronaldo Torres, él nos está viendo desde Monte de Lima, Piura, todo nuestro Zonju para ti! Y yo también quiero mandar un saludo muy grande para Camila Medina, que tiene solamente ocho añitos. Amigos, ocho añitos. Y para su mamita, Rosario Cornejo, un beso grande para ustedes y un beso grande para todos los que nos están viendo aquí. Y son muchos, muchos de los peruanos que nos están escribiendo y quisieran participar, estar aquí como ustedes, chicos. Como a Tipanacuzcuna. Entonces, atención, ya estamos viendo en pantalla el correo al que podrían enviar sus datos. Aquí están, pueden mandar sus datos. A Puclias Payachay, arroba, irtp.gov.pe. Y es importante que sepas que si quieres participar tienes que tener tiempo de lunes a viernes para que puedas estar aquí en Puclias Payachay. Claro que sí, porque el programa es en vivo, en vivo, chicos. Te voy al colegio. Y también comentarles que si quieres seguir viéndonos y por ahí no puedes estar en una televisión, estamos en Facebook Live. Así que hacemos transmisiones del Facebook Live, del programa y la programación de TV Perú para que podamos estar siempre contigo. ¡Aplausos, Puclias Ayana! ¡Excelente! Inmediatamente vamos a continuar con nuestro siguiente juego. Rima y tu chiachi. En español sería... De letreo. Sí, es de letreo. Y para ello, Martín, yo te voy a dejar una tareita. Por favor. Quiero que tú te quedes como yachachi. Yo soy... Acá, por favor, me pueden decir yachachi Martín y les voy a explicar lo que es el achajala. O mejor dicho, el alfabeto del quechua. Pero quiero que ustedes me ayuden a tipanacucuna. Quiero que me ayuden a hacer cada hilera de las letras del achajala. Así que vamos a comenzar con Connie, que vas a hacer la primera línea. A ver... Muy bien, un fuerte aplauso para Connie. ¡Aplausos porque lo hizo bien! Hacemos una pequeña precisión, si me lo permites, Iris. Aquí el ja se pronuncia suave. Se pronuncia de una manera suave. Ja. 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 Ayingmi, ayingmi. Perfecto. Daniel, por favor. Muy bien. Ya. Ma. Na. Ña. Pa. Ja. Fuerte aplauso para Daniel. Sí. Aplausos. Increíble. Lo hizo muy bien también. Otra precisión, Iris. Cuéntame, Martín. Aquí el ja se pronuncia un poco más fuerte. Ja. 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 Así es. Y Iris, por favor, ayúdame con la primera, por favor. Ah, por supuesto, como usted diga, yachachich Martín. Por favor. Ya. Ja. 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 A ver, yo les doy un tip, pero hay un tip que creo tú ya lo conoces muy bien, Martín. Lo conoce. ¿Qué tal si nos enseñas cómo pronunciamos la doble L? Lo conozco perfectamente. Me da calla, yachachich Martín se los va a decir, no se preocupen ustedes, aquí estamos. A ver, yachachich Martín, acompáñenos. Tienes que tener la lengua pegada hacia el paladar para hacer la pronunciación correcta. Ja. 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 ¿Cómo? Es muy bien, Atipanakukuna. Escucho muy bien. ¡Gosa! Atipanakukuna. Yorriet, por favor. Muy bien. Ra, sa, ta, u, wa, ya. Así es, así es. APLAUSOS Y UNA PRECISIÓN. OTRA PRECISIÓN DEL MIO CHACHIJ MARTIN. UNA PRECISIÓN. AQUÍ NO SE DICE RA, SE DICE DA. DA. CON UNA SOLO R. RA. DA. PERDÓN, DISCULPE, DISCULPE. DA. ASÍ ES. ASÍ QUE ESTE ES LA CHAJALA, IRIS. ESTE ES. MUCHAS GRACIAS POR RECORDARNOS EN LA CHAJALA. ATIPANA CUSCUNA, USTEDES LO HAN ENTENDIDO CLARAMENTE, CIERTO? SÍ. ARÍ. ARÍ QUIERE DECIR SÍ. ASÍ ES. ES MOMENTO DE QUE LO PONGAMOS EN PRÁCTICA EN ESTE JUEGO. LO QUE VAMOS A HACER ES DELETREAR PALABRAS EN QUECHUA. A VER, YO HE VISTO MUY, MUY APLICADA A GORGETTE. ¿QUÉ TAL SI ME ACOMPAÑAS, GORGETTE? ESTÁ BIEN, IRIS. UY, TÍA CHAJUY. TOMA ASIENTO, GORGETTE. MUY BIEN. PERO PARA QUE PODAMOS, A... CLARO, ¿NO? RECORDARLO Y ENTRAR UN POQUITO MÁS DE CONFIANZA CON LA PRONUNCIACIÓN, EL DELETREO. VAMOS A HACERLO MEDIANTE UN EJEMPLO. ACOMPAÑAME CON LA CUENTA REGRESIVA QUE YA HEMOS APRENDIDO. AJA. QUIMSA. QUIMSA. ISKAI. ISKAI. JUK. JUK. JAYARI. JAYARI. LA PALABRA EN QUECHUA ES QUIRU. QUIRU. NO LA VEN. AH, QUI. OK, OK, OK. PERDÓN, NO, NO. YA. OK. ES KA-LI-DA-U. AYINMI. CUSA. MUY BIEN. RECORDARLES QUE YO VOY A REPETIR DOS VECES LA PALABRA EN QUECHUA. TIENEN 40 SEGUNDOS PARA PODER DELETREAR LA MAYOR CANTIDAD DE PALABRA POSIBLE. ESTÁS LISTA PARA EMPEZAR? SÍ. VÁMONOS, OK. A LA CUENTA REGRESIVA, CHINGOS, DE QUIRSA. ISKAI. JUK. JAYARI. ADELANTE. SA-CHA. SA-CHA. OK. Sa, a, cha, a. Yuto, yuto. Yuto, no. Ah, ok, 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 ok. Ya, u, ta, u. Pichka, pichka. Pa, i, cha. ¿Cómo era? Pichka. A. Ja, a. Chuspi, chuspi. Cha, u, sa, pa. ¡Tiempo! Solo le faltó una ahí, pero lo hizo muy bien. ¡30 puntos! ¡Muy bien! Gracias a la Guggen. ¡Cusa, Atipanaki, Yorlette! Muchas gracias, Yorlette. Lo hiciste muy bien. Vamos a ver qué tal le va, Daniel T. Y Tomás, siento. Atipanakuk, Daniel. A ver, amigos, acompáñame con la cuenta regresiva. La palabra de Kimsa. ¡Kimsa! ¡Iskai! ¡Iskai! ¡Kuk! ¡Keyari! Primera palabra. Chuspi. Cha, u, sa, pa, i. Jam, 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 a, ma, a. Mamá, mamá. Mamá, ma, a, ma, a. Guarma, guarma. Gua, a, ra, ra, ma, a. La palabra, a, ra, 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 ra. ¡A, ra, 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 ra! ¡Tiempo! Pero muy bien, 40 puntos. ¡40 puntos! ¡Felicidades! ¡Puza, Arie! Muchas gracias. Y Connie viene preparadísima ya, tía Chaiku y Connie. ¿Estás lista? Sí. Sí, Ari, está lista. Vamos, chicos, acompáñame a cuenta regresiva. Kimsa. Kimsa. Iskai. Iskai. Kuk. Hayari. Primera palabra. Mayu. Mayu. MÁ, A, YÚ, U. YAHÚ. ¿CÓMO? MÁ, YÚ. MÁ, YÚ. A, A, YÚ, YA, U. CHIRAPA. CHIRAPA. CHA, RÁ. AH, VERDÓN. CHIRAPA. CHA, I, RÁ, A, PÁ, A. JIN JU! JIN JU. HA, I, MA, FÁ. JIN JU, JIN JU. JIN. TIEMPO. MUY DURkovO. 20 puntos. core Southeast. Aplastos para Cory. Qué tal lo hicieron, Martín? Cuéntame, cómo cómo nos viste? Los hicieron increíbles. Estoy orgulloso. ¿Cómo subía Chachi? Estoy orgulloso de todos ustedes. Gracias. Funcionó. Es que explicaste muy bien en la chajala. Muy bien. A ver, ¿qué les parece si vemos el puntaje de este juego? Veamos el puntaje, por favor. ¿Qué tal les habrá ido? Georgette ha logrado 30 puntos. Daniel tiene 40 puntos y Connie tiene 20 puntos. Y el puntaje acumulado sería... Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál sería? Ya tenemos el puntaje acumulado. Georgette, 50 puntos. Daniel está con 60. Y Connie toma la delantera con 80 puntos. ¡Aplausos! ¡Aplausos para el latino de la copuna! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para todos! ¿Y qué te parece si nos vamos a un corte comercial y luego volvemos con más Puguiás Payachá? Me parece perfecto. Nos merecemos un descansito. ¡Cutimus Ascuñaba, amigos! ¡Cutimus Ascuñaba! ¡Qué me tiene loca a mí bailando apretadito! ¡Hasta que no voten! ¡Venme lo que aprieta, neta! ¡No gastamos los chavos que tengo en la tarjeta! ¡Muéve lo que aprieta, neta! ¡Sí! ¡Muéve lo que aprieta, neta! ¡Y de ti también, Martín! ¡Muy contenta de conducir contigo el día de hoy! ¡Muchas gracias! ¡Divertirnos y al mismo tiempo aprender! ¡Chicos! ¡Vamos a jugar de inmediato en este juego que ya conquistaba muchos peruanos! ¡Pega la letra! ¡Seis! ¡Hilihata-lahay! Y para ello, como verán, tienen una bandejita frente a ustedes. Las bandejas contienen letras imantadas. Lo que tienen que hacer es lograr pegar en la pizarra las palabras que estamos viendo en la pantalla. Son seis imágenes. En cualquier orden, no te preocupes, Connie, está bien la pregunta. Bueno, el orden tú lo mantienes, ¿no? Ok, ¿en orden que cerramos? Sí, sin embargo, tiene que lograrse la palabra correcta. Tienen que colgar la mayor cantidad de palabras posibles dentro del tiempo de 90 segundos. ¡Nos segundos! Antipanabu, Giorgiet, por favor. Entonces, ¿es una letra así? No, ya llevamos todo. Ya llevamos todo. No, no, toda la bandeja no se lo pueden traer. La bandeja queda en su sitio, pero sí pueden traer todas las letras que quepen en tu mano. Ah, ok. Así es, así es. Ajá. Entonces, por favor, parense bien porque en este juego... Todavía, todavía, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Va a depender mucho de su velocidad también, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tal si recordamos la cuenta regresiva para ya iniciar? Recordemos la cuenta regresiva. Recuerden, chicos, es... ¡Quimsa! ¡Quimsa! ¡Izcay! ¡Hu! ¡Hairi! ¡Adelante! Vamos a ver, amigos, quiénes son los que logran la mayor cantidad de palabras posibles en quechua. Ahí tienen las palabras en la pantalla. Las palabras con sus significados. Mientras tanto, queremos mandarle un gran saludo a un hermoso niño que se llama Salvador Santiago. Salvador Santiago, todo nuestro Zonju para ti. Él nos ve todos los días, Martín. Todos los días, qué lindo. Un abrazo grande para ti, Salvador. Gracias por estar con nosotros. Mientras los Atipanacu están aquí. Nos dicen Atipanacu Cuna, ¿no? Atipanacu Cuna. Así es, Martín, qué bonito sería que de aquí a muchos años, algunos años, varios niños también puedan aprender ya varias lenguas originarias, ¿no? Así es. Tenemos 48 lenguas. Totalmente. 45 segundos y nosotros mandamos saludos desde Andahuaylas a Kaylef Kispe, desde Apurima, Eli Gutiérrez, desde Cañete, Amelia Delgado, desde Cusco, Liam Smith Kispe. Un beso grande para todos ustedes. Los queremos un montón. Zonju, pero también nos están viendo en este momento desde Huánuco. ¡Guau! Y nos vamos a, bueno, saludar también Vilencia Huanca, todo nuestro Zonju. Y desde Puccio, Ayacucho, Constantino Ortiz. Así es. Nuestro Zonju también. Nos quedan solamente 10 segundos de Atipanacu Cuna. ¡Puvense! Pusa. ¡Este más santo no puedo verlo! ¡Pusa! ¡Pichka! ¡Tawa! ¡Quinsa! ¡Iskai! ¡Hu! ¡Tocoru! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero mira qué pizarra tan llena de letras! ¡Me ha robado! A ver, Giorget, por favor, deja su consista, Giorget, deja los imantados, por favor. Ahora vamos a pedirles, vamos a pedirles que se pongan al costado de los tableros de cada uno. Ajá, al costado. Daniel, al costado de cada tablero. Y es muy bien. Martín, ¿qué te parece si le pedimos a los Atipanacu, empezando por Giorget, de repente, para que pueda decirnos qué palabras ha encontrado? A ver, ¿qué palabras has encontrado, Atipanacu y Giorget? ¡He encontrado! Número uno, ¿verdad? Número uno. Chipchi, que es pollo. Pollo, ajá. Guagua, bebé. Bebé, aline. Me faltó Isca y quesos. ¡Qué pera! Pero no te pongas triste porque has logrado 30 puntos. ¡Has logrado 30 puntitos! Así es, así es. A paso seguro, Giorget, a paso seguro. Muy bien. Atipanacu y Daniel. ¿Qué tal le fue a Daniel? Aquí está Chipchi. Ajá. Que significa pollo, ¿no? Pollo. Muy bien. Chaki. Chaki. ¿Qué significa? Pie. Pie. Muy bien. Hook. Hook. Es uno. Allí en mí. Y guagua, bebito. Bebé, bebé. Muy bien. Iba a ser Rundu, pero la N no. No, no. No, no. Qué pena. Oye, qué pena. ¿Cuántos puntos ha logrado, Martín? Pero tienes 40 puntos. ¡Aplaudos para Daniel! Muy bien. Connie, ¿qué tal te habrá ido a ti? Muéstranos qué encontraste. ¿Hook? ¿Hook? Con unos espacios bastante interesantes. Connie, háblanos un poco de eso. Es verdad que muy interesantes. Está, está, está. Claro que sí, está. Chaki. Chaki. Pie. Pie. Acá me faltaba una letra. No había. La R. Te faltó la R. No encontraste la R. La R. Lara. Lara. Siguiente palabra, ¿cuál será? Chaki. Chaki. Pie. Dos B. Guagua. Guagua. Bebé. A dos B se lo hice. Y esa última... Connie, Connie. Explícanos, esa última letra... Connie, Connie. No, no, la traí. Acá está la R. Acá está, acá está la prueba. Disculpen, aquí, 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 aquí la tenemos. Entonces, pronto, sí estaba la palabra completa. Ahí está. Ahí está. Estaba completa, completa. Bueno, Iris... Mira, y además me ha encontrado dos veces Chaki. Iris, ¿qué hacemos con el doble Chaki? Pero vale o no? Mira, cuando tenemos este caso, este caso... Medio punto. Invocamos a nuestro Yachach. Vamos a ver qué nos dice nuestro Yachach. Yachach está por ahí. Yachach. Kaipin Kachkanin. Uh, Yachach. Aquí tenemos un pequeño problemita con una palabra que se ha repetido. Está bien escrito. ¿Cuánto puntaje le vamos a dar? Las dos palabras están bien. Chaki, Chaki. No sirven palabras duplicadas. Oh. Por lo tanto, solamente tiene 30 puntos. ¡30 puntos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para... Está bien, está bien. Está bonito. Muy bien. Muy bien. Entonces, amigos, todavía hay más juegos. Hay mucho por aprender. Tranquilo, todavía hay más. Ajá. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a un corte rápidamente? Me parece increíble. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Cutimos a Cunha, amigos! ¡Ya volvemos! ¡Buenos, Chumaya, aquí ya volvemos! Ahí con los Atipanagu. ¡Vamos! Eso, que nos muestran ahí su sazón para el baile. Ahí. Eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Pa' que yo vea, pa' que yo vea, puede que no te... ¡Uh! Ya estamos de vuelta con Tira Municuña en Puclaspa Yachay. Ya estamos de vuelta, Iris. Ya estamos de vuelta aquí en Puclaspa Yachay. Con más diversión y con más juegos para seguir aprendiendo qué ha hecho junto a ustedes, queridas familias. Así es, así es. Pero Iris, permíteme un segundo, déjame hacer una pregunta aquí, por favor. Si me pueden acompañar, aquí alguien me puede acompañar. A ver, Martín. Atipanacu, Jorjet, por favor, cuéntenos cuál es esta exposición de creatividad, a qué se debe, cuéntanos. Esto se llama Amor por la Naturaleza. ¡Ajá! Muy bien. Iris, ¿cómo se dice en Quechua? Amor por la Naturaleza. Pachamama Cuyay. Ay, Pachamama Cuyay. Amor a la Pachamama, ¿no? Tremenda expresión. Tremenda expresión, increíble. Más bien, disculpen que hemos traído a nuestra hijita acá, que se pone a jugar acá, así que... No hay puntos, disculpen. No hay puntos extra por eso, así que... Pero vamos a comenzar. Lo que pasa es que Jorjet también le hace honor al título que le pusiste al inicio, ¿no? Sumasuma Cuyay. Suma Cuyay. Está haciendo que su pizarra sea sumasuma también. Así es, así es. A falta de puntos, personalidad. Ay, señoras y señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. A ver, mal, amigos. No, este es tu juego. Ahorita vas a remontar. No te preocupes, Lloret. Estamos aquí contigo. Vamos a ver cómo se luce porque al iniciar en los juegos se han lucido cada uno de los chicos. Hemos visto que al principio hemos ido aprendiendo vocabulario con isca, isca y manta, palabras en quechua. Así es. Luego también hemos ido fortaleciendo la pronunciación con el achajala. Ajá. Lo han pronunciado bien y ahora vamos a ver qué tal les va en la escritura. ¿Qué es lo que vamos a fortalecer acá, Iris? Cuéntanos. La escritura. Atrapa la palabra. Atrapa la palabra. Grima y gilijay. Y para ello te voy a pedir, por favor, Martín, que invoques al achajal porque el achajal es el que dirige este juego. Ahí voy. Oh, todopoderoso yachal. Están ahí con nosotros. Aquí estamos. Increíble. Ahí está. Vamos a empezar con el dictado. Dos veces se repiten y ustedes escriben. Uy, ya. Listo, sus plumones. Vamos. Primera palabra. Sacha. Sacha. Segunda palabra. Ñuja. Ñuja. Las palabras para el público están saliendo también en el banner con su significado. Tercera palabra. Tercera palabra. Eringri. Eringri. ¿Cómo? Uso. Quisiera repetir, pero no. Eringri. No podemos. No podemos meternos con el yaya. No podemos. Cuarta palabra. Chirapa. 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 Listo. Se acabó el tiempo. A corregir. Se acabó el tiempo. Por favor. Vamos a pedirle a ti para la cuscuna. Vamos a pedirle a ti para la cuscuna. Vamos a pedirle a Connie. Que estén en los costados. Acompáñennos aquí. Por aquí, por favor. Venga, venga. Acompáñennos. Para que vean con nosotros lo que han hecho. Venga, venga, venga. A ver, vamos a ver. ¿Me acompañas por ahí? Aquí estoy. Qué vergüenza. Y yo por aquí. Martín. Martín, vamos a ver qué tal han escrito. A ver, amigos. Primera pizarra. Aquí estoy. Yo voy a empezar aquí con Georgette y tú me vas a ayudar con Connie. Sí. A ver, Georgette, primera palabra. Ayingmi. Sacha. Ayingmi. Ñuja. Ayingmi. Ñuja. Manamallinchu. Le faltó una R, pero ha dejado espacio para completar la R, ¿no? Oh, Manamallinchu. Chirapa. Ayingmi. Uy, qué buena, escucha, han tenido. Siguiente pizarra. Georgette, aplauso. Muy bien, bravo para Georgette. Siguiente pizarra. Primera palabra, Sacha. Ayingmi. Muy bien, Daniel. Segunda, Manamallinchu. Es con Q. No. Acuérdate que... Tercera palabra, Ringri. Ayingmi. Muy bien. Y la cuarta, Manamallinchu. Manamallinchu. Chirapa. 20 puntos para Daniel. La última pizarra. ¿Qué tal le fue a Connie? Martín, cuéntanos. Sacha. Sacha. Ayingmi. Ayingmi. Segunda, Manamallinchu. Manamallinchu. La última, la última, la tercera palabra, es... Teringri, Manamallinchu. No te preocupes, obviemos esto, muy bien. Obviemos este momento. Y la cuarta palabra es un doble Q. Ayingmi. Ayingmi. También 20 puntos para Connie. Aplausos para los Atipanacuscuna. Entonces tenemos 30 puntos para Georgette. Daniel, 20. Y Connie, 20 puntos también. Kusa. Vamos a ver inmediatamente qué tal, Martín. Presentamos el puntaje acumulado. Por favor, el puntaje acumulado sería... Georgette, 110. Daniel, 120. Y Connie, 130. 30 puntos. Muy bien. Qué resultados tan ajustados, amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pajarín, cama. ¿Quién ganó, Iris? ¿Quién ganó? Qué bueno. Muchas gracias por participar. Connie, Connie. La participante de Connie ha ganado. Pajarín, cama. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicito, te felicito! ¡Felicito, te felicito! Hay que aceptar siempre al ganador. Muchas gracias. ¡Nos despedimos entonces! ¡Bajarín, cama, Perú, no se olviden! Amigos, mañana estamos a las 6 en Punto de la Tarde, programa en vivo. Gracias, Martín, por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden, a las 6 de la tarde. Nos vemos en Puguiás, Payachay. ¡Cuídense! ¡Bajarín, cama! ¡Ay, tú no me dices que sí! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Ay, tú no me dices que sí! ¡Qué sí, qué sí, qué sí! ¡Ay, tú no me dices que sí!